En estos momentos daremos inicio a nuestro bloque de entrevistas. Nuestro primer invitado el día de hoy es César Paz, asesor internacional en materia de seguridad y ex agente del FBI, con quien dialogaremos acerca de las propuestas existentes en estos momentos en materia de seguridad. César, muy buenos días. Le saluda Pavel Lisowski. Bienvenido a UCSG Noticias. Pavel, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos escuchan en la vena. El aspecto de seguridad es una de las preocupaciones principales en estos momentos para los ecuatorianos. Así lo han demostrado ya varias fuentes y encuestas de diversa naturaleza. Al factor de seguridad se le atribuye también muchos de los problemas que se están viviendo a nivel social, principalmente a nivel de educación, problemas socioeconómicos, la impunidad con la que están operando las organizaciones delincuenciales transnacionales aquí en el país y recientemente, en el marco de esta situación, cuando se habla acerca del sistema penitenciario, la alcaldesa de Guayaquil ha propuesto el traslado de las cárceles fuera de las ciudades y principalmente en la ciudad de Guayaquil, el hecho de trasladarla potencialmente a una isla ubicada en el Golfo de la Ciudad. ¿Ve usted esto desde el punto de vista de la seguridad y del control penitenciario que sería una idea factible? La idea no es mala. Es más, podemos ver ejemplos de este tipo de instituciones que funcionan en islas completamente aisladas, algunas del continente, del continente americano, pero también vemos o tenemos ejemplos de prisiones en islas que están conectadas a través de un puente para poder mantener mejor transportación, no solamente de los presos y de los abogados o de personal, personal administrativo. La idea no es mala, por seguro que no es una mala idea. Obviamente, un cambio de este tipo requiere un estudio, requiere la validación o el aval de alguien o de una institución o de un grupo de asesores que realmente sepan en cuanto al tema, porque hay diferentes desafíos que una prisión en una isla representa comparados a los desafíos que una prisión en tierra firme tiene. Una de las observaciones que puede salir a la luz con respecto a la reubicación de una cárcel en una isla se trata precisamente del asunto de derechos humanos. Muchas veces, por un lado, pues, se menciona que debe existir el control adecuado, el respeto a las instituciones, el cumplimiento de las penas y la debida operación del sistema de justicia, que en estos momentos está muy cuestionada en nuestro país. Usted lo sabrá, la actuación de jueces y fiscales y el accionar inclusive de la Policía Nacional que no puede ser integral debido a las decisiones que muchas veces adoptan los operadores de justicia. Pero a su vez existe también la parte de derechos humanos, los convenios internacionales que ha suscrito y ratificado el Ecuador, las garantías que deben existir tanto a nivel médico como a nivel de la defensa técnica jurídica de los reos. ¿Cómo puede garantizarse todo esto cuando existe naturalmente una limitación logística, que es la primera razón por la cual se trasladaría una prisión a una isla? Yo no creo que derechos humanos van a ser violados o deben ser violados o hay un desafío inminente cuando una prisión que está en tierra firme o en el continente es trasladada a una isla. Los derechos humanos deben respetarse, no importa la ubicación de la institución. Lo que sí se me viene a la mente en temas como este es la logística que va a existir para el funcionamiento de la isla. Sabemos que hay problemas de los suministros, problemas de comunicación. O sea, hay temas o detalles específicos que una prisión en una isla necesita que en parte son un poco diferentes a los de una prisión que está en el continente. Problemas de transporte, problemas de seguridad marítima, problemas de seguridad física, problemas del personal administrativo de la misma prisión. Yo pienso que el estándar en cuanto a derechos humanos debe mantenerse no solamente en una prisión que está en tierra fija o en el continente como en una prisión que está en una isla. El problema más serio que yo veo es el problema del personal tanto administrativo como los guías. Porque si transportan a los prisioneros de un lugar a otro, ¿cómo sabemos si va a funcionar bien si siguen los mismos guías o el mismo personal administrativo que está tal vez no idóneo o que no está entrenado adecuado o que no ha pasado por ciertos filtros de seguridad que pueden representar un problema serio? En otras palabras, lo que no quieren es transportar no solamente a los prisioneros o reubicarlos, pero tampoco quieren reubicar los mismos problemas que tienen en una penitenciaría en el litoral a una penitenciaría en una isla. Ahora, con respecto precisamente a la naturaleza y la formación del personal administrativo y penitenciario que debe elaborar en una instalación de esa naturaleza, vemos que por un lado existe la falta de capacitación. Usted lo ha mencionado, la capacitación que debe tener el personal es bastante importante. Por otro lado, existe en estos momentos una estrategia bastante agresiva del Gobierno Nacional por incorporar a las filas de los guías penitenciarios mayor cantidad de personal para seguir las recomendaciones que en su momento dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando intervinieron las cárceles. Pero por otro lado, tenemos también las redes de corrupción existentes en estas instituciones. Y este es un modus operandi clásico de estas organizaciones delincuenciales, transnacionales y narcodelictivas que operan hoy por hoy en el Ecuador. También se vuelve un círculo vicioso. Muchos de estos guías penitenciarios han aducido en el pasado haber sido amenazados por estas redes que en muchas ocasiones son más fuertes en cuanto a inteligencia y en cuanto a redes comunicacionales que las propias instituciones del Estado. ¿Cómo podría existir una depuración de la corrupción en las instituciones que guardan el orden penitenciario? Muy bien. Una de las maneras de mejorar este problema es privatizando la administración de una penitenciaría y básicamente importando personal fuera del país. Puede que a muchos les suene un poco ilógica esta idea, pero hasta que el personal ecuatoriano, el personal ecuatoriano, en cuanto a guías me refiero, o personal administrativo, esté completamente depurado, esté completamente idóneo, necesita un grupo completamente diferente que no solamente pueda administrar la prisión, pero que también pueda impartir el entrenamiento, el filtro, la investigación preempleo o la investigación de empleo ya de aquellos que son miembros de una penitenciaría. Pienso que es posible, pero es un proceso. Ahora, no todos saben de esto, de modo que hay que buscar justamente a las personas o a los grupos, organizaciones o asesores internacionales, y por cierto, no estoy vendiéndome, ¿ok? Suficiente con lo que yo tengo acá en cuanto a trabajo, pero tienen que buscar a las personas que son idóneas, que saben cuáles son los recursos que necesitan el Ecuador en cuanto al sistema penitenciario, dónde encontrar esos recursos, cómo impartir el entrenamiento a estas personas. Y si me permite, no son de crítica respecto al pueblo israelí, pero muchos piensan en el Ecuador que Israel o los israelitas o miembros de Mossad son los más idóneos en el mundo en cuanto a seguridad. Con todo el respeto, los he visto trabajar, no puedo hablar mucho de eso, pero bueno. ¿Cómo podemos pensar que un personal israelita o de otro país, y poniendo a Israel tal vez de mal ejemplo, con una población de apenas que de nueve y medio millones de habitantes, con treinta prisiones en el país, y con una población penitenciaria de catorce mil personas, ¿cómo ellos pueden saber o ser los masters en este tema, cuando en realidad no tienen en su país, y no han sido expuestos en su país a este tipo de problemas en cuanto al sistema penitenciario? Si hablamos de los alemanes o de otros países, es otra cosa. Y quizás uno de los factores de análisis que debe entrar en consideración para determinar la idoneidad de la implementación de un sistema privado de ejecución penitenciaria, saliendo obviamente de la categoría del derecho penal aquí en el Ecuador, donde por ejemplo existe el tema de juzgamiento penitenciario, el proceso penal, la naturaleza de las infracciones, y por otro lado, aparte, el sistema de ejecución. Anteriormente esto se encontraba en normativas distintas, pero principalmente el problema en estos momentos se trataría, o aparentemente así sería, tiene relación con el narcotráfico, con las organizaciones delictivas transnacionales. En estos momentos esto se ha vuelto un problema a nivel de toda la región sudamericana. El Ecuador produce un país principalmente también de tránsito hacia otros destinos. Entonces, cuando existe una situación así, ¿cuáles pueden ser mecanismos disuasivos y también mecanismos que permitan enfrentar esa situación? Pavel, has tocado un punto excelente, y me alegro que hayas hecho esa pregunta, porque en realidad el problema que existe, no solamente es en Sudamérica, pero a través de todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile, es esta influencia que los carteles de la droga, tanto como Sinaloa y Jalisco, tienen porque se están peleando las rutas. Mira lo que hizo la DEA, justamente en el estado de Virginia, ejecutaron hace poco tiempo un operativo en el que pudieron desmantelar una organización, pero todas estas personas tenían una liga, una conexión con el cartel de Jalisco. Se dividen las rutas, y aquí en Estados Unidos es una cuestión increíble cómo lo hacen. Lo mismo lo están haciendo en Sudamérica. Pero una vez más, una de las maneras más idóneas es buscar recursos, países que realmente tengan el conocimiento, la experiencia, de buscar personas que saben del tema, que pueden ayudar realmente a mejorar, personas que no tienen ningún tipo de vínculo político ni intereses personales o intereses personales raya políticos en Ecuador. Personas que sean completamente neutrales. O sea, existen, existen. Mira, viene una general tres estrellas a Ecuador justamente para ayudar en cuanto a, o asesorar en cuanto a temas de seguridad. Pero esa es otra cosa, ese es otro nivel. Es una persona de quien yo he leído excelente. Pero recuerda, lo militar, especialmente aquí, lo militar y lo civil aquí no se mezclan. Una vez más, el punto que quería enfatizar o subrayar es que existen recursos, lo que Ecuador necesita es buscar quienes saben cómo utilizar esos recursos en el exterior. Ahora, usted ha realizado una distinción bastante importante con respecto a la idoneidad de quienes deban implementar este plan. Deben ser naturalmente personas que no tengan intereses políticos. Sin embargo, desde la dimensión política sería quizás posible llegar a un nivel de eficiencia en el fortalecimiento de las instituciones porque estamos también ante un problema de debilidad institucional. Y, por ejemplo, sale a colación el tema del Salvador, donde mucha gente, obviamente aplaude la gestión de este líder político en materia de seguridad. Por otro lado, también es cuestionada por asuntos de derechos humanos. ¿El caso del Salvador sería un referente a nivel regional? Absolutamente, y aplaudo justamente las acciones del presidente Bukele. Obviamente, no estoy de acuerdo 100% con todo, pero lo que prevalece, lo más importante aquí, lo que hay que subrayar son los resultados que el Salvador está teniendo en este momento en cuanto al control de la criminalidad, en cuanto a justamente la influencia que otros carteles tienen en El Salvador. Es excelente la labor que él está haciendo, pero puede ser cuestionada. O sea, siempre hay enemigos políticos, especialmente instituciones internacionales van a criticar las acciones de él. Puede ser solamente por su actitud, por la manera en que se expresa, o sencillamente por el apellido que tiene Bukele. Pero en realidad, lo que nos debemos fijar nosotros es en los resultados que El Salvador está teniendo hoy en día. y El Salvador está rodeado de países en crítica situación. Nicaragua, Guatemala, problemas absolutamente serios. Rusia tiene una influencia bastante, bastante directa y fuerte en Nicaragua y no es de ahora. Esto es desde hace muchos años y yo creo que es bastante visible para el público. Algunos casos importantes a nivel internacional de combate contra las organizaciones delictivas vale mencionar por ejemplo el caso de Japón que tenía organizaciones delictivas endémicas de su territorio como consecuencia del nacionalismo cultural de aquel pueblo y sin embargo pues lograron legislar de tal manera que estas organizaciones fueran desarticuladas de varias maneras incluso también se puede traer a colación la gestión de algunos alcaldes en Estados Unidos como Giuliani en Nueva York que también fomentó la desarticulación de algunas organizaciones delictivas que se puede tomar de estos ejemplos esos planes que ejecutaron no solamente en Japón pero también aquí en Estados Unidos en el caso de Giuliani a quien respeto muchísimo no solamente por su inteligencia pero su experiencia y el resultado que dio yo pienso que estos planes son modelos planes modelos que han sido utilizados no solamente aquí en Estados Unidos pero también en el exterior Giuliani prácticamente desarticuló las cinco familias de la mafia en New York que estaban unidas a familias de la mafia en otros estados de aquí mismo de Estados Unidos Giuliani sabe que supo cómo hacerlo implementar la ley ejecutar la ley el problema el problema que me parece uno de los problemas que tenemos en nuestro país en Ecuador y digo nuestro porque soy expuatoriano nací me quería estudiar en Ecuador uno de los problemas más serios que veo es el problema de la corrupción gubernamental de que tantas personas se quejan desde los niveles más pequeños hasta más altos niveles una vez más hay que como lo he dicho en otras entrevistas que he tenido fijarse metas debe haber una reestructuración una depuración no solamente en el sistema penitenciario pero también en el sistema judicial y hay cinco frentes de los que he hablado ad nauseum hasta cansarme en estos últimos 12 años que llevo en mi propia práctica privada el problema migratorio el problema de la migración en Ecuador es un problema muy crítico que afecta no solamente la estabilidad económica del país pero también la seguridad nacional el problema migratorio el problema de narcotráfico el problema de lavado de dinero el problema de corrupción el problema de las organizaciones criminales locales recuerden que las organizaciones criminales locales y las organizaciones criminales que están dentro del sistema penitenciario y tienen una conexión y ambas son regidas por los carteles más prominentes de la droga que son el de Alisco y el de Sinaloa quienes se pelean por las rutas de transporte y áreas donde ellos pueden distribuir la droga y si me permite hacer 10 segundos el nombre de la droga el nombre científico de la droga es fentanil China lo produce China está produciendo los ingredientes y que están haciendo los carteles de México la importan desde China a México preparan fentanil y están regando las calles de Estados Unidos con esta nueva droga que es bueno no es tan nueva que sea pero en esta manera en este modo es letal y es sumamente adictiva y no solamente va a ser eso en Estados Unidos pero eso se va a propagar a través de Latinoamérica definitivamente el tema de seguridad tiene varias aristas que sería importante considerar usted nos ha mencionado algo importante que es la participación de un Estado en la producción de un químico que puede ser utilizado para posteriormente expenderlo a manera de droga en las calles y sin embargo las relaciones geopolíticas entre las naciones podrían dificultar que exista una tarea de cooperación conjunta entre naciones para enfrentar el problema de la droga César muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista según CSG Noticias Muchísimas gracias a ustedes